Accidente múltiple debido a las heladas en Siracusa, en el estado de Nueva York. Defenas de coches y camiones han chocado en la Interestatal 90, provocando una caravana de varios kilómetros. En el medio oeste de Estados Unidos, al menos tres personas han muerto como consecuencia del poderoso sistema de tornados que ha golpeado esta parte del país, especialmente el estado de Illinois. Más de 20 tornados que han dejado a su paso una estela de destrucción. Gracias.